¡Suscríbete al canal! De HQ, llegó un punto justamente que todos pensamos que Dark Souls 2 podría ser cancelado y lo vimos, porque cerraron un estudio completo, desmantelaron un estudio como Chaos, que está en Nueva York, que hicieron Homefront. Que no es cualquier estudio. No, no, no es cualquiera, lo desmantelaron, han dejado de desarrollar juegos que son enfocados para un público infantil, se han deshecho de franquicias y de marcas que no son tan redictables para el caso de UFC, que ahora la tomó EA, lo vimos en el último 3. Entonces, es cierto, están pasando por un momento complicado, pero aún así apostaron por Darksiders. Apuestaron por Darksiders y por WWE, ¿no? Que son como, yo creo que son los dos títulos más fuertes de THP ahorita. Yo digo, en pro a mi persona, a mi tipo de jugador. Yo creo que sí necesitábamos como este clon de Zelda, realmente sí, sí necesitaba esa secuela del primer Darksiders. Lo disfruté muchísimo, yo creo que no hay suficientes clones de Zelda en el mercado, ¿no? O sea, sí ves cosas como Okami, que salen muy bien y que a todo mundo nos gustan. Y yo creo que en el mercado no hay suficientes clones de Zelda. Y Darksiders fue fantástico y se me hacía un error que no lanzaran Darksiders 2. Yo me acuerdo que cuando salió el primero, era una fecha un tanto inusual. Si no me equivoco, fue un 5 de enero del 2010. Entonces, estaba empezando el año y sale esta nueva propiedad intelectual. Que justamente de inmediato la compararon con Zelda y dicen que es el Zelda de esta nueva generación de consolas. Resulta ser muy bueno. Y insisto, creo que el gran mérito que tiene T-HQ es que durante este tiempo apoyó al desarrollo, le dio seguimiento, pudo cerrar y desocuparse de otras cosas. Pero siempre estuvo ahí sobre Darksiders, ¿no? Y creo que resulta ser una buena entrega, que aprendió de los errores de la primera, los mejoró y añadió nuevas cosas, ¿no? En la segunda. Pero aparte creo que el hecho de compararlo con Zelda podría quedarse corto, ¿no? Darksiders no solamente es esta franquicia de fantasía, sino que incluso tiene un trasfondo más fuerte, ¿no? La onda de que el director creativo sea Joe Madureira, pues ya le da todo un peso mucho más grande a esto, ¿no? Joe Madureira, como ustedes saben, hacía cómics, todavía lo sigue haciendo. X-Men, Spider-Man, y ahorita incursiona en los videojuegos y resultó en esto, ¿no? Darksiders está impregnado de toda esta cultura o de todo este look and feel que tenía el cómic noventero americano. Y a mí me encanta cómo todo eso se ve completamente reflejado en el juego. O sea, tú puedes ver así unas estatuas así súper majestuosas y pareciera que estás como viviendo en esta pintura que hizo Joe Madureira porque el juego tiene mucho detalle, no solo en el punto de decir, ah, el suelo y esta textura y este enemigo está súper bien diseñado, sino de que todo lo que está alrededor de tuyo te hace sentir así como de este tamañito. Exacto. Es la invencidad del inframundo, ¿no? Sí. Y tiene como muy su estilo, ¿no? Así como todo fuerte, pero chaparro, pero gran. O sea, tiene como todo el sello de Madureira. O sea, es muy claro que Madureira hizo el juego, ¿no? Además no es un típico inframundo lo que te está mostrando, ¿no? Cada uno de los mundos tiene su propio, como su propia paleta de colores. Vas navegando, de verdad, no te aburres, ¿no? En las 12 horas, 15 horas que tiene de juego. Sí. Te das cuenta que cada uno tiene su propio estilo, su propia personalidad. Ya me sentí lento con tus 15 horas. A comparación del primero, eso es un gran cambio. Dura mucho más el juego. Es más grande. Hay mayor oportunidad a la exploración. Y justo para esto, integrado en el caballo, ¿no? Que en este caso, igual a diferencia del primero con War, que es un personaje un tanto lento, pero muy fuerte. Ahora tenemos a Muerte, su hermano, que es un tipo muy ágil en los combates. En el combate lo podemos ver. Y siempre está acompañado al caballo justamente para que puedas explorar estos niveles y el diseño de escendarios creo que es muy bueno. Es mucho más grande. Hay mayor exploración y el caballo, la conexión entre Muerte y su caballo es muy, muy buena. Sí, y se siente esto, lo que hablas del personaje que es como un poquito más ágil. Exacto. Se siente totalmente, yo creo que derivativo de cosas como, de juegos de este subgénero hack and slash. DMC, que es DMC, Bayonetta, sobre todo God of War. Pero también impregnado de un poquito de toques de RPG, digo, no tan hardcore, o sea, es más bien como algo de que tú vences a X enemigo y este enemigo te deja tirada, no sé, unas botas. Y estas botas tú puedes ver en ese mismo instante que te paras sobre ellas, puedes ver si te conviene usarlas o si no. Y de hecho, desde ese punto, si tú dejas presionado back, ya desde ahí ya puedes equiparlas. Y lo mejor de tener como todas estas armaduras, botas o lo que sea puesto, es que se ve reflejado en el personaje. O sea, tú ves a muerte y de hecho, desde que te recibe el juego, desde el menú que dice Darksiders, cambia a medida de como tú estés vestido o armado en el juego. O sea, tú, por ejemplo, si tienes alguna de esas armaduras, se ve reflejada en el personaje y en cuanto le pones Start Game, la toma se aleja y capta perfectamente al personaje tal y como lo tienes. Es ese momento en cuanto empiezas. Yo creo que algo que mencionas es bien importante, es que tenemos como una mezcolanza de todo, es hack and slash, acción y aventura. RPG. Y tenemos justamente este elemento RPG en el que es no tan clavado como un título RPG como tal, exacto, o por ejemplo Diablo, que hay que customizar o el sistema de personalización de las cosas tan profundo. Entonces es, tienes varios géneros mezclados y el triple value que tiene el título es que una vez que lo acabas, te invitan a que lo puedas jugar y lo acabes una segunda o tercera vez porque los enemigos te van a soltar nuevos accesorios de mayor nivel que le van a dar más poder a tu personaje. Y la ramificación del árbol de habilidades también es otro de los puntos bien atractivos que tiene el juego. Sí, y aparte es un mapa enorme. O sea, andas como por todos lados. Sí, como que ya salieron de la onda lineal que tenía el primer Darksiders, ¿no? Ahora sí puedes explorar mucho más en el mundo abierto. Y llegar a todos los mundos de manera más sencilla, ¿no? Sí, estos templos... Los dungeons... Estos dungeons a mí me encantan cómo están equilibrados los dungeons. Precisamente porque no es como este dungeon de tres horas de un Twilight Princess o de un Skyward Sword. Sí, mucho más cortos. Son como... ajá, son como templos de una hora muy bien tematizados. Cada uno tiene como... cada uno de estos elementos así de... Este es de lava, este es de hielo, este es... Se siente mucho más conciso en el ritmo en que tú entras al dungeon. Y la manera en que avanzas y vas cruzando estas plataformas tipo como Prince of Persia, pero también tienes como puzzles y tienes unos jefes súper, súper épicos. A mí... Tipo Shadow of the Colossus, ¿no? Sí, sí. O sea, te puede salir desde una cosita así de este tamaño que te cuesta muchísimo trabajo derrotarlo. Que te sirve realmente diminuto, ¿no? Y eso es otro cambio justamente importante para Darksiders 2 en las batallas épicas con los jefes tan grandes, estilo Shadow of the Colossus. Y si alguien sabe hacerlo, también es War of War 3. Entonces, creo que hay muy buenas cosas que han hecho para Darksiders 2. Y sobre todo no se olvidemos de la música, que está este Years Per Kid. Creo que la banda sonora siempre es una parte fundamental del éxito de todo. Te da muchísima atmósfera, sobre todo en las peleas. Sientes así realmente que sube el volumen, el ritmo. Hasta te inspira, ¿no? A pelear, a sacar todas sus armas y darles. Y la historia. Creo que todos los artículos que tiene Darksiders 2, la historia en donde en vez de ser, situada años antes o después, es simultáneo con el primer juego. Solo que otra, por decir, como otra parte de la historia. Una realidad alterna. Una realidad alterna, exacto. Donde tú eres Muerte, el hermano de Guerra, que es el Persephone I. Y entonces estás tratando de rescatarlo. Y nuevamente el tema de los jinetes del apocalipsis. Son dos historias, básicamente. Estaría buenísimo que lo hicieran de los cuatro jinetes, ¿no? Mira, yo creo que... Ya tiene buen inicio. O sea, lleva dos semanas y entre las dos consolas de 3 en PlayStation 3, supera las 400 mil unidades. Entonces creo que es buen inicio. Si por ahí hay algún despistado que diga, no, Darksiders como no es tanto mi estilo. Darksiders, tanto el 1 como el 2 son esta fantástica serie de juegos que están hechos como para fans de Zelda, pero que también son como fans de los cómics, del cómic americano. Yo creo que si no le han dado una oportunidad, yo creo que se merece muchísimo que le den una oportunidad. Y aunque no hayan jugado el primero, yo creo que Darksiders 2, no existe un orden en el que deberías de jugarlo. Yo creo que puedes jugar el 2 y después puedes jugar el 1 si te gusta, pero yo creo que les va a gustar mucho. Pero además es de las pocas secuelas, creo yo, que realmente han evolucionado y aprendido de los errores, ¿no? Darksiders 1 tenía varios como flaws que aquí los resuelven por completo, ¿no? Y realmente crean una historia épica, una historia que de verdad se disfruta mucho jugar. Y como tú dices, puedes jugar el 1, puedes jugar el 2 en la orden que quieras, pero teniendo en cuenta que Darksiders 2 es una versión upgraded de lo que pudo haber sido Darksiders, ¿no? Ya quisiera todos los desarrolladores de la industria tener la gracia para hacer estas secuelas. Y bien por ti, Shikilka, por el juego, ¿no? Mantuvo ahí el desarrollo. Sí, buena onda. Y hablando de secuelas, pues ojalá y la próxima semana, digo, vas a poner la votación, ¿no? Yo digo que sí, yo digo que... Yo quiero hablar de Transformers Fall of Cybertron, que también es una secuela increíble, pero pues ya veremos. Yo quiero Mario 2-2. La gente decida. Que ellos decida. Una encuestita. Sí.